casi casi estamos en el revés no desesperéis el líder viene a poner el orden desde que llegue diablo como en ese tipo siempre está activo loco mano diablo porque pero tú no duermes tú de que tú tienes la vaina prendía y tú tienes las notificaciones prendía loco todas todas las publicaciones me las comenta que te lo agradezco no que está mal pero coño loco tú no tienes una vida de cuando se conecta tú estás ahí si publica uno no está ahí mira porque la cadena se dañó la cadena y te la manda regla tengo cinco días en la cadena para que no diga que le empeñe porque tenemos la para que lo sepa atención porque atención foque y quedan cinco paris todavía el único que viene a europa y fue la primera clase y de vuelta y viene cuando le da su maldecía gana y cuando le da su maldita gana hacer fiesta porque yo soy el líder soy la diferencia de los que están allá eso de que ganó una gira de que 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 de dos meses yo la anuncia en una semana si es que público a que lo sepa nadie que que yo guapo entonces el líder al que más le quitan cuenta que me bloquean pero en la figura en la que vale para que lo sepa oferta política para diputados la estoy analizando lo que no me gusta la política es un partido mayoritario ya lo saben estamos negociando aquí en europa en un canal de televisión para traer la obra de SCHTO25 apoyos para acá para que lo sepa no bulto la diferencia de lo que están allá PIL BANDERAS PIL BANDERAS PIL BANDERAS PIL banda de bandera pode ser la de tu país o puede ser la DE CUALQUIERA no bulto el único que se quita de las redes sociales que no le interesa el sonido. Nosotros la aplicamos cuando queremos. ¿Eh? La aplicamos cuando queremos. Cuando queremos la aplicamos. Es lo único que dice la cosa como son, que se lo lleve el diablo. Vienen revelaciones. En mi primer lepeluñe viene cosa dura. Revelaciones. Revelaciones profundas. Así mismo. Pila de bandera, pila de bandera, pila de bandera. Si te siento orgulloso de ser RD, no importa donde tú estés. Pila de bandera. Pila de bandera. Vamos a ponerle el orden. Vamos a ponerle el orden. Atención los empresarios de discoteca de República Dominicana. Estamos en octubre ya, ¿eh? Así mismo, así mismo. Pila de bandera. Salud, 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 salud. La que me mueva hace trama. Vuelve ese programa. La diferencia del movimiento urbano. Desde el 2005 aplicándola. Vuelve ese programa. No bulto. No bulto. No bulto. Vilve esa. No bulto.อะ. Pila de bandera, pila de bandera, chup crispy, chupstart. vamos a ver con quién compartimos vídeos vamos a ver con qué diablo lo mandado porque el vídeo quiere hablar con su marido quiere hablar con su marido si no sabe conectado ya yo le dije así mismo pila de bandera no importa donde tú sea no importa de donde tú seas voy a grabar un demo cuando vaya titulado el demo de los abatetas no bulto la idea es tener trayectoria de nombre qué entiendo Llegó el cuco Llegó el cuco Llegó el cuco Hay que tratar Porque estas páginas no me las han bloqueado Yo me han bloqueado tres páginas Cada vez que llego a 200 me quitan una Vamos a ver Llegó el cuco Llegó el cuco Yeah, 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 yeah Nos quedan pocas fechas Ya en Europa El jueves frenamos a Suri El jueves, el jueves 29 fiesta de palo En Suri estaremos Salival De ahí nos vamos pa' Holanda De ahí nos vamos pa' Holanda Mi hermana Ángela Pro de la casa Junta a Roche Luego regresamos a Barcelona Con Pepita la Grande ¿Eh? Celebrando el cumpleaños de un grande De no bulto De ahí nos vamos a Madrid A un party privado No bulto Normal 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 Dice Que Martina no puede unirse Por qué Vamos a ver qué es lo que es Soy yo que voy a pelar La verdad Es a mí que me toca Esto no es una vaina de goma Esto no es una vaina de goma Y vaina Esto es una barbería profesional Que tiene su aire incluido Para los pelos No porque le dicen Ponte en una gomera Echando aire No bulto El miércoles mañana 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 Estaremos apoyando Lo que es Puchulos Récord Roche y Rd ¿Eh? Mañana Mañana Estaremos Apoyando Puchulos Récord ¿Eh? Puchulos Récord ¿Dónde es ese party? Presentando a Roche y Rd ¿Dónde? En la discoteca Singapur En Terraza Singapur Terraza Mañana Roche Estaremos por allá Ya lo saben Haciendo actos de presencia ¿Eh? No es que yo Haciendo Haciendo Hagan los Haciendo Una vaina No es que yo No es que yo no duermo Yo no duermo Tengo muchas ojeras Si no hay party No duermo Y si hay party Tampoco No es que yo no duermo Tengo el horario De repudio Dominicano Me voy a pelar Hablamos ahora Hablamos also Todo Within Tampoco Tampoco ¡Gracias!